Música Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en Canal Patrio.tv, voz de la sociedad civil. Quiero agradecerle que usted nos sintonice. Estamos aquí en espacios de diálogo de mujeres insurgentes. Desde luego quisiera yo agradecer a nuestro compañero en cabina, a Hugo Aguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico. Pero el día de hoy tenemos una voz, una voz de los trabajadores de México, una voz del trabajo de todos aquellos que han estado en resistencia desde hace algunos años, que formaron parte del Sindicato Mexicano de Electricistas y que ahora mantienen la idea, el proyecto de una nueva central de trabajadores. Ni más ni menos quiero agradecerle a José Luis Hernández Ayala, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Soy Beatriz Gallardo y a usted le agradezco muchísimo que nos sintonice. José Luis, el día de ayer, 5 de junio, y no quiero entrar ya en tu materia, ¿cómo quedamos en el tema, pues desde luego sindical, en las luchas obreras que se están dando en el mundo, en Francia, en Grecia, en España, bueno, en todo el mundo? Sí, ahí. Inclusive, ¿cómo andarán las cosas en Venezuela? Desde luego en nuestro continente, allá en Brasil, bueno, no podemos omitir ninguno, ningún país, porque hay un fenómeno, un fenómeno y una contradicción que se está dando de manera muy importante en la lucha, en la lucha de clases. Es correcto, global. En la lucha de clases, globalmente. Así es. Porque no podemos separar, que vivimos en una globalidad, lamentablemente, pero también vivimos particularidades en cada uno. Y como que está sufriendo, no digo que una debacle todavía, pero sí toda una corriente de insurgencia, iba a decir yo insurrección, bueno, puede ser una insurrección pacífica, ¿verdad? De los trabajadores, de los pueblos, que en cada uno de los países luchan por las conquistas obtenidas en el pasado, por los derechos de los trabajadores y de sus familias, y vivir en un mundo de calidad. Pero bueno, eso tú no lo vas a decir, José Luis Hernández Ayala, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me gustas bien. ¿Cómo vas? ¿Cómo ves? ¿Qué cosa? ¿La lucha global? Lo que tú quieras. No, no, concretamente, es que me tocaste lo de ayer. Primero... No podemos separarlo, ¿verdad? Pero, pues... Pero, mira, efectivamente, o sea, hay una situación a nivel global de resurgimiento de las luchas populares y trabajadoras, de trabajadores, en contra de la ofensiva neoliberal. Esto es muy importante porque desde hace mucho tiempo se decía que ya la clase trabajadora había desaparecido como sujeto central de los procesos de transformación y que ya había que buscar nuevas formas de protestas sociales en otros sectores aliados y vinculados a los sectores trabajadores, pero que estaban pasando a jugar un primer plano en las luchas de resistencia, ¿no? Como los movimientos ecologistas, campesinos, indígenas, mujeres, etc. Movimientos que, si bien, efectivamente son importantes y son progresistas, se decía que estaban desplazando en la centralidad a la clase trabajadora. A mí me gustaría mucho que tú nos aclaráramos, porque tú estás dándonos una idea clara. Tienes tesis muy interesantes. El resurgimiento de las luchas de los trabajadores y esto de la nueva protesta social, la lucha también de la resistencia. Yo creo que estas son tesis muy interesantes porque nos enmarcan en un momento político, económico, social, etc., en donde hemos visto que los resultados han sido fatales, lamentables, no solamente para la clase obrera, que en algunos momentos pensamos que estaba en extinción, pero están ahí. Así es. Le han arrebatado conciencia. Ajá. Pero, este, ¿cómo ves? Sí, efectivamente, la ofensiva neoliberal de transformas económicas profundas, que cambiaron todo el panorama de la estructura económica de la producción capitalista, vinieron a compañeras de una fuerte ofensiva ideológica para debilitar la conciencia de clase de los trabajadores. Primero, lo que hicieron fue desmembrar a la clase de trabajadores. Desaparecieron enormes industrias que, ramas de industria que se empezaron a transformar, y este, como el sector minero de Inglaterra, como la desaparición, el traslado de las grandes empresas automotrices y industriales del norte de Estados Unidos hacia el sur de los Estados Unidos. Particularmente la sindicalizada. La sindicalizada, la que tenía mejores condiciones de vida, evidentemente, hacia las zonas suras del país de Estados Unidos, donde hay menos tasas de sindicalización y donde pudieron utilizar mano de obra más barata producto de los inmigrantes, mexicanos, negros o de otros sectores latinos, latinoamericanos, y para abaratar sus costos de producción, destruir las organizaciones sindicales y reducir las condiciones de trabajo. Inclusive, llegaron mucho más allá, ¿no? Se trasladaron inclusive a Asia o a China, muchas empresas. Entonces, efectivamente, hubo un proceso de desindustrialización en los Estados Unidos y de industrialización en China y en otros países de Asia, México, en la frontera norte. Y trajo como consecuencia un debilitamiento estructural de la clase trabajadora a nivel mundial, ¿no? Es innegable que sigo... Despido de miles de trabajadores. Despido de miles de trabajadores, reducciones de nuevos trabajadores sin sindicatos o sin contratos colectivos, etcétera, etcétera. Entonces, eso evidentemente sí generó una situación de debilidad política, orgánica y también ideológica, porque vino acompañada de una ofensiva en la cual se privilegiaba la competencia, inclusive de los propios trabajadores, el individualismo, el egoísmo, se flexibilizaron las relaciones laborales, es decir, se facilitaron los despidos, se incrementaron los ritmos de producción, se crearon nuevas formas de organización industrial, se pasó del régimen polvista al toyotista. A ver, a ver, explícanos, por favor, eso de ese debilitamiento de la clase obrera y que pasaron a nuevas formas de organización, que es de la producción toyotista. Así es. Sí, ya se pasó de la producción en línea, de la en serie, de trabajo en serie, a trabajar en unidades segmentadas de la producción, en donde ya las grandes empresas concentraban nada más las partes esenciales, digamos, de la cadena productiva y todo lo secundario se daba a empresas subsidiarias o externas que sean parte de esos procesos industriales. Es decir, los patrones con una visión de mayor utilidad y en contra de los derechos de los trabajadores desmembraron sus empresas. Desmembraron sus empresas, efectivamente. Claro, no las vendieron, sino que marcaron, digamos, una sectorización. Sí, una división de la producción en la externa para reducir su plantilla al mínimo, dejar nada más las partes esenciales de las cadenas productivas. Pero, por ejemplo, no sé, la Ford ya antes fabricaba las llantas, fabricaba los motores, las transmisiones, ya no se hacía todo allá adentro. Se hacía, se daba a otras subsidiarias, se quedaban a las subsidiarias y se desconcentraba la producción. Entonces, ya esto, evidentemente, fue lo que causan los enormes despidos y la recontratación de los trabajadores haciendo lo mismo, inclusive con mayor productividad, en otras partes y con mejores, con menores construcciones de trabajo, salarios, sin sindicatos, etc. Y, además, trasladando esa producción a otras partes del país. Por ejemplo, antes era la producción de Estados Unidos, estaba concentrada en Detroit y sus alrededores. Entonces, Detroit hoy es una ciudad que, inclusive, es una ciudad muerta. Uno pasa uno por ahí y ve uno como si fuera caído ahí una catástrofe, ¿no? Porque hay edificios vacíos, calles y no... Como se ha habido una guerra nuclear, ¿no? En las calles, creciendo el pasto, los árboles, colonias deshabitadas, así casas que eran residenciales o buenos obreros importantes están... Desaparecieron. Están devorados, siendo devorados por naturaleza. Entonces, es una... O sea, el impacto fue tremendo. O sea, sí, efectivamente, sí hubo un debilitamiento real de la clase trabajadora. Pero esto no quiere decir que la clase trabajadora haya desaparecido y que su potencial también... Y con él su potencial de lucha y de respuesta, ¿no? Lo que estamos viendo ahora en Europa, en América Latina, en el sur sobre todo, es el surgimiento de la lucha de clases, pero que traje también nuevas formas, ¿no? No son también las formas tradicionales, ¿no? Y hay sectores que antes también no estaban incorporados directamente en la vanguardia de la lucha. Es decir, había trabajadores de servicios o de sectores, este... Como por ejemplo, de la educación, ¿no? Que en México ahora están encabezando movimientos de lucha muy importantes. En fin, hay nuevas formas de lucha. El local revela que la clase trabajadora empieza a recuperar confianza en sí misma. Empieza a reorganizarse. Se surgen nuevas formas de lucha. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, en Francia ha surgido... Bueno, a raíz de las experiencias que hubo en España en el 2010, con la cuestión de los movimientos de los indignados que ocupaban las plazas ante las políticas económicas que estaba aplicando por el gobierno de Rajoy, las plazas se juntan a amplios sectores de ciudadanos, pues de que tengan a jóvenes, estudiantes, trabajadores, armas de cáncer, etcétera, que salgan a protestar. Esto también sucedió en Estados Unidos en el Ocupine, ¿no? Posteriormente. Pues también en Grecia, con la ocupación de la banca SIGTAGMA, donde se hacen asambleas muy radicales, muy radicalizadas, protestando en contra de los memorandos europeos que generaron una gran pobreza en la población. O en América Latina también movimientos indígenas, y como le digo, los cacoleros indígenas, ¿no? Que se atreven a formar un partido político propio, ¿no? Y por fuera de la central oclea boliviana, o sea, inclusive hasta en disputa con ellos, ¿no? Y participan en las elecciones y ganan en las elecciones de Bón Morales. En fin, hay nuevas formas de lucha de organización social, de las cuales se noten muchas experiencias que actualmente están tomando los trabajadores, y que no son y que no se contraponen a los anteriores, sino que inclusive se complementan. Por ejemplo, en Francia, a partir del 9 de marzo, que se anuncia una reforma laboral, empiezan a movilizaciones las centrales sindicales, sobre todo la CGT, que son los trabajadores ligados al Partido Comunista, y la, este, y donde hay otros sectores de la izquierda también, y la Fuerza Obrera, ¿no? Y el SUD, otros sindicatos, que empiezan a protestar en contra de esta reforma laboral, ¿no? ¿Y cuál es la esencia de la reforma laboral? La esencia es la individualización de las relaciones laborales, ¿no? Es decir, que ya la empresa puede negociar con los trabajadores en lo particular, lo que es la, las formas en que se va a producir, sus condiciones de trabajo, sus condiciones de sus salarios, etc., sin pasar por la negociación con el sindicato. Es decir, borran, tratan de borrar el sindicato. Y, entonces, esto, pues, obviamente deja en definición a la clase trabajadora. Entonces, eso facilita los despidos, este, ¿cómo se llama? Abaratar los despidos. En fin, toda una serie de condiciones que mejoran la posición del patrón ante los trabajadores. Lógicamente, esta reforma es rechazada. Pero, paralelamente a la protesta de los trabajadores, surge el movimiento New Deux, que es Noche de Pie en francés. Bueno, en español es Noche de Pie. Y, este, y, es un movimiento que ocupa las plazas también, desde el primero de París, después se extiende el resto de la nación. Y, este, y es ahí también donde se concentran otros sectores de jóvenes, sobre todo, sobre todo de jóvenes educados, ¿no? Intelectuales, ¿no? Artistas, este, y otros sectores de la sociedad. Entonces, hacen asambleas y se plan... Y son asambleas que tienen un alto contenido anticapital, anticapitalista, inclusive, ¿no? Pues, todos analizan a fondo el significado de esta ley, sus implicaciones, cómo beneficia solamente... Cómo está diseñada específicamente para beneficiar a la patronal francesa. Y tratan de buscar sumarse a las movilizaciones de los trabajadores. Y se unen en muchas movilizaciones, ¿no? Inclusive, recientemente, hasta el dirigente de la CGT, Felipe Martínez, este, de origen español, este, fue una asamblea de New Delhi, y ahí se planteó la cuestión de la necesidad de buscar, unificar ambos movimientos. O sea, de orígenes muy diferentes, o sea, una cosa es la clase trabajadora con sus formas de organización, de protesta, de lucha, de organizar huelgas, etc. Y otro es otro movimiento que los acompaña en las movilizaciones, que crea nuevas formas de comunicación, ¿no? A través de redes sociales, a través de periódicos, foros, etc. Y se organiza territorialmente en las zonas, en distintas zonas de las ciudades, etc. Entonces, ahí hay una complementación de fuerzas, de unir fuerzas para enfrentar a un gobierno que se dice socialista, ¿no? Partido de Hollande, bueno, de la presidencia de Hollande, François Hollande, y este, y que, lejos de, 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 impulsaba una política que revirtía las políticas neoliberales antihobreras, como la reforma a las tres depresiones que implementó el gobierno de Sarkozy, no, la mantiene, y luego, además, aplica otras políticas todavía más agresivas en contra de los trabajadores, ¿cómo es esta ley de la, de la, de esta reforma laboral? ¿Cómo le llevan, pues, lleva el nombre del ministro del Trabajo, no? Eh, yo creo que, de una manera muy clara, tú has expuesto un fenómeno que se está dando a nivel global, y que, en estos momentos, por ejemplo, en Francia, ha podido concitar, ha podido reunir una lucha que les ha dado mucho más perspectiva, digámoslo así, tanto a los sindicatos, a la lucha obrera, como a sectores de la población avanzados. Me llama mucho la atención que tú nos hables de un sector específico, tú lo llamas un sector de jóvenes educados, desde luego, e intelectuales. Yo quiero que traslademos el ejemplo de México. Estamos ante un sector muy importante en torno a respingar, a organizarse, en contra de una reforma laboral. De una reforma laboral contraria a los intereses de los trabajadores. Estoy hablando de la CENTE. Yo creo que toda, ha habido una embestida brutal de los medios de comunicación, de los gobiernos locales, municipales, de las fuerzas punitivas en este país. ¿Es algo que se está dando en México? ¿Algo similar a lo que está pasando en Francia, en España, en Grecia? Sí, hay muchas similitudes. Increíblemente es, a lo largo de uno de los países, de uno que hay una situación que en general es la misma. Es decir, una ofensiva del capital en contra de las empresas trabajadoras con medidas y acciones que parecen una receta de cocina que se aplica en todos lados. O sea, nada más lo que hacen es sazonarla con los ingredientes específicos de cada país, con los condimentos especiales de cada país, para igual a la de mejor manera. Obviamente no es exactamente, no son copias idénticas, pero sí son con los mismos objetivos y con los mismos lineamientos. Inclusive, la actitud de los gobiernos con una de estas políticas son muy similares. Así como están haciendo una campaña de denostación de la gente. Es igual en Francia, también hay una campaña de denostación y de represión y de hostigamiento muy fuerte por parte del gobierno socialista, en contra de, bueno, pseudo-socialista, en contra de los trabajadores franceses. Entonces, y hay una vuelta de estos regímenes hacia un autoritarismo muy marcado, muy impositivo, que está dispuesto a la confrontación y a lo que sea necesario para aplicar esas reformas. Inclusive, también no es extraño que se busque recurrir a reformas legislativas para facilitar la represión, acallar las voces disidentes de todos los medios de comunicación, hacer campañas de difamación, criminalizar la protesta social y militarizar a los países, etcétera, etcétera. Creen esos tipos, la burguesía cree que creando legislaciones más represivas para facilitar el miedo en la población, esto va a hacer que la gente se quede en su casa y no proteste. Pero se equivocan, ¿no? Cuando la gente se empieza a movilizar, todas esas leyes no sirven para nada, son como castillos, todas esas construcciones represivas se desmoronan como castillos en Aipes cuando la gente empieza a protestar y empieza a hacer valer sus derechos. Por ejemplo, en la CENTE, ¿no? Supuestamente, si lo hubiera aplicado, la ley tal como la diseñó, de que con cuatro despidos ya estaba el trabajador despedido, bueno, ya tendríamos a medio millón de trabajadores despedidos en la calle, ¿no? Pero no lo hacen, no lo pueden aplicar porque no pueden sustituir de la noche a la mañana a 500 mil trabajadores. Entonces, también, cosas similares suceden también en Francia, ¿no? En cuanto a que diseñan políticas, toda una situación de legislaciones represivas que a la hora de la hora no las pueden aplicar porque eso incendiaría la pradera, ¿no? Y creería situaciones incontrolables. Eso es un concepto maorista. No, de todo. Pero hay una cuestión que sí te quería mencionar también, que es la justificación que buscan esos tipos, esas personas es para justificar esas reformas. En Francia, por ejemplo, recurren al terrorismo, a la xenofobia, al racismo, a un discurso antimusulmán, etcétera, para justificar un estado de guerra interna, ¿no? De la defensa de la seguridad, etcétera, etcétera. En México no pueden aplicar ese tipo de argumentos para justificar eso. Pero tienen el problema del narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico. Ese es el pretexto alrededor del cual se construye también toda una política de seguridad con reformas similares, iguales, o sea, la misma receta, aplica la misma receta, pero con diferentes justificaciones. Pero la idea es reforzar el poder del Estado para reprimir estos tipos de respuestas que se están dando. Entonces, ahí hay una cosa que es muy interesante, una gran similitud en los contenidos, aunque no en las formas para reprimir a los trabajadores. Ahora, en cuanto a las protestas, también en México hay una situación, ahí se ve, una situación muy diferente, muy particular, en la que los maestros por primera vez en este país en varias décadas están saliendo a la calle de una manera en como nos recuerda a las luchas de los, no sé, de los ferrocarrileros, de los electricistas de hace muchos años. De Vallejo. Masivas de Vallejo, etcétera, que están realmente inclusive poniendo en contra de la pared al gobierno, o sea, ellos pensaban que el movimiento ese se iba a desgastar pronto, que los iban a poder reprimir, y que los iban a doblegar, etcétera, y no, el movimiento, a pesar de que se concentró nada más en cuatro, en cuatro estados de la república, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, se ha ido extendiendo al sur de Veracruz, a una gran parte de Veracruz, a este, en Nayarit, Guanajuato, Sonora, etcétera, California, mismo DS, Tabasco, mismo distrito federal, en Tabasco también ya hay un paro casi total, etcétera. Entonces, esto ha arrastrado no solamente a otros sectores de trabajadores de la educación, además de la CENTE, sino de la curación de los padres, esa participación de los padres de familia defendiendo a los maestros es impresionante, impresionante, sobre todo en Chiapas, que inclusive los han defendido los ataques de la policía y todo eso. esta campaña que está haciendo el gobierno a la raíz de esas personas que raptaron el mes pasado en Chiapas, en Comitán, en Comitán, es una forma del gobierno muy sucia para tratar de conquistar a los maestros y que aquí revela toda su infancia, toda su estruticia, toda su perversión. Desde el primer día que ocurrió los hechos, este lunes mismo, la sección 7 de Ceres Lindo y aclaro que no era su responsabilidad. Al otro día todos los medios de comunicación de Televisia, etcétera, estaban ahí duros contra la gente. Ahí, por ahí, a Ciro Gómez Leiva se le acordó entrevistar a uno de los rapados y este... Uno de los maestros. De los maestros rapados y resultó que era una persona que claramente de manera contundente dijo no fue naciente, no fueron simpatizantes de la gente. Sí, hombre, se le cayó el teatrito. Además, le estoy en contra de la reforma educativa. Entonces, se le cayó el teatrito. Pero es extraño que eso fue el martes en la mañana. De eso, nadie... Bueno, y después, en otros medios, una maestra también dijo lo mismo y otra también. Entonces, nadie de uno de los medios, nadie dijo nada. Todavía es la fecha en que siguen insistiendo en que fue naciente. Es una cosa increíblemente perversa, pero que revela la política del gobierno de tratar de negarse a una, sentarse en la mesa de negociación. Pero bueno, de todas maneras... No te parece torpe. Es torpe, pero también es una cuestión que al gobierno no le queda de otra porque saben que si los maestros echan atrás la reforma educativa, también, esto puede generar otras respuestas de otros sectores que también tenemos cuentas pendientes y que este movimiento puede extenderse a otros sectores sociales de la población. Mira, y yo creo que... Es una situación difícil para ellos. Saben que esto no lo van a poder sostener mucho tiempo, no lo van a poder sostener esta política represiva mucho tiempo, pero está también una situación en la cual tienen miedo de que esto pueda extenderse. Ahora, la cuestión es que el movimiento de la gente lejos de reducirse, se sigue, cada día, se sigue extendiendo más. Entonces, allí, la situación es de que deberían de tener la sensatez, o sea, debería de haber ahí, por lo menos, tuviera un trato de lucidez y comprendiera que va a ser imposible aplicar esta reforma, que es imposible lograr la derrota a corto plazo de los maestros, o que el costo sería tremendo si siguen tratando de incrementar la represión. Y deberían de sentarse en negociar, reconocer que cometieron también muchos errores y que tienen que ser, reconocer que la demanda de las entidades son justas y que deben de buscar la forma en la cual dar marcha atrás en este proceso, en la aplicación de estas reformas y reconocer la lucha de la CENTE. Por lo pronto, la CENTE no solamente se mantiene en sus plantones, en su movimiento, en su parado nacional, sino que están anunciando nuevas acciones, sobre todo ese 10 de junio, que es un aniversario más del asesinato de los estudiantes en el jueves de Corpus de 1971. Va a la marcha de las 4 de la tarde y va a marchar el casco de Santo Tomás hacia el Zócalo. Entonces, vamos a... no recuerdo dónde está, pero va a salir del casco de Santo Tomás. Y, bueno, yo creo que sería importante que ahí los demás sectores, el trabajador del pueblo, el general, de todos los estudiantes, por supuesto, acudamos a esa marcha. Creo que es un momento para que ahí converjan distintos sectores de la educación, de todos los sectores de la educación, y padres de familia, etcétera. Y tratar de buscar construir un apoyo más grande, más sólido, más organizado hacia la lucha de los maestros. Creo que es importante ese llamado que nos va a atender, ese llamado que nos hace la gente, a la población en general, para ir avanzando en esta lucha. Yo creo que desde mi punto de vista has dicho cosas que son garbanzo de alibra. Indudablemente, yo te quiero dar mi opinión con respecto a la Secretaría de Educación Pública que se ha negado, inclusive, es un derecho constitucional a ser atendidos por la autoridad cuando, sobre todo, un sector organizado parte de está solicitando cambios. Yo creo que es muy maniqueo, Nuño, todo o nada. Y no es posible porque dentro de la administración pública, los ciudadanos en este país aspiramos a ser escuchados, a ser atendidos de acuerdo a la Constitución. Algunos artículos de la Constitución que todavía se conservan. Entonces, yo creo que hay ya un camino corto desde mi punto de vista en torno a la no flexibilidad, a la no atención de los problemas de los trabajos. Porque nada le cuesta, nada. Pásenle, vamos a platicar. ¿Verdad? Está condicionando, no puede condicionar. Entonces, yo creo que anda mal Nuño y que esto hasta le puede cancelar sus aspiraciones para el 18. Por supuesto. Pero bueno, cada quien tiene lo que se merece. Yo creo que estamos en un momento en donde habría que ver los resultados electorales del día de ayer. ¿Cómo les fue en Chiapas? ¿Cómo les fue en Oaxaca? ¿En Guerrero? ¿En el Estado de México? Por lo pronto en el Distrito Federal creo que es evidente que las cosas no marcharon para la Administración Pública Federal. Sí, es un resultado verdaderamente bueno, todavía hay que a reserva de ser una de ver los resultados ya finales definitivos de manera clara o sea, ya con todas las cifras bien en punto. Podemos adelantar algunas conclusiones. Primero, en el Distrito Federal la participación electoral fue al parecer menor al 30%, lo cual 28% viene siendo exactamente, lo cual viene siendo un verdadero de legitimar el proceso constituyente que de por sí era bastante regular. Este proceso lo desequitiva más, o sea, el 70% de la población no le interesa este llamado a la reforma constituyente. De hecho, yo lo que debía de ser lo sensato sería decir cuáles los señores este proceso está, la mayoría de la sociedad la Ciudad de México no está de acuerdo en este procedimiento esta forma de elegir a los candidatos y entonces en realidad debería de buscarse otra forma otras elecciones otro proceso que realmente garantice una amplia participación ciudadana y que sean cuáles sean los acuerdos que se tomen para impulsarla si tenga una mayor participación. Eso es el primer lugar. Yo creo que inclusive mi opinión personal es el llamado cuando se hizo la propuesta de ese modelo de que el 40% de los diputados de 100 iban a estar designados por dedazo desde arriba desde la Cámara de Senadores desde la Presidencia de la República desde el Gobierno del Instituto Federal desde la Cámara de Senadores y Diputados ya desde entrada ya dio desconfianza a la gente y la respuesta de un partido realmente democrático consecuente debe de decir yo no me presto ese chanchullo yo creo que la constituyente esté integrada únicamente por ciudadanos libres electos democráticamente sin y de manera directa de manera directa no nada de meter de meterlos de cachígula ahí a a una gran a una gran a 40% de ellos y el INE por consecuencia así es efectivamente entonces eso debió haber sido pero no lo hay realmente creo que ahí Morena que se dice el partido que está en contra de las políticas no liberales debió haber sumido mi opinión en ese sentido aceptar las reglas de los huevos que te imponen siempre no es no siempre debe ser aceptable uno debe de eso de patalejo de decir este por seriguito está equivocado vamos a hacer otro en fin lo dijo pero no no lo llevaron a cabo pero por ejemplo si Morena no hubiera participado mira muy sencillo te voy a poner una cosa si Morena no hubiera participado yo no voy al proceso electoral como sabe la gente porque es ilegal y legítimo y de entrada siempre hay un 40% de ciudadanos que no votan más los 20 o 30% que votaron por Morena hubiéramos tenido 70 o 80% que hubieran o más por si lo teníamos hubiera sido el 90% por ejemplo ahorita si participaron el 70% si hubo el 70% de la abstención más el 10% que haya logrado Morena o más hubiera sido mucho más el rechazo hubiera sido el 80% el 90% eso hubiera eso hubiera pero como se hubiera manifestado que el pueblo apoya a Morena no la cuestión del pueblo el problema si Morena no representa a esos 90% el problema es que podría estar como parte de un proceso muy amplio de organizaciones sociales desde la Ciudad de México que rechaza ese procedimiento entonces pero hubiera sido más contundente el golpe el golpe es contundente el 70% de la fecha pero bueno esa es la situación en la cual yo participado ahora de todas maneras increíblemente a pesar de todo eso hubo una un proceso extremadamente viciado por parte del PRD sobre todo de las autoridades del tanto del gobierno del Instituto Federal como de las delegaciones donde está el PRD controlado donde privó la compra de votos el acarreo todo tipo de maniobras y presiones hacia el electorado para inducir el voto y aún así fueron fue un fenómeno generalizado a nivel nacional de todos los partidos particularmente en el caso de mi colonia tuve oportunidad de visualizar exactamente que el voto estuvo cotizado entre 200 y 500 pesos así es efectivamente es decir en una delegación a donde es otro partido el PRI ¿verdad? quien gobierna es correcto fue un desastre el proceso electoral fue un desastre es decir para ellos para ellos el 70% el 80% el 70% más del 70% se abstiene y dentro de los que participan hubo un tremendo y tremendas irregularidades en realidad este proceso debía de ser simplemente cancelado o sea realmente no hay este no tiene el constituyente que emane de este proceso electoral es totalmente ilegítimo no tiene validez en realidad y lo que acuerde ahí evidentemente no podemos aceptar inclusive es correcto se plantea hacer un referéndum en ese sentido a ver si si llamar un referéndum de alguna forma a ver si se va a ver o sea se identifican todos los que este proceso electoral no sé qué cosa pero la verdad es una cosa que hay que analizar con más detalle aquí estoy a voto pronto nada más haciendo una respuesta pero si esto va a requerir una análisis más a fondo porque lo que pasó es impresionante hay que verlo desde el punto de vista jurídico que procede exactamente todos esos detalles hay que analizarlos exactamente hay que ver la ley electoral hay que tener la sensibilidad de los políticos o sea los que tienen el poder de entender que ya esta sociedad se les está saliendo de las manos es decir aquí en el caso del distrito federal uno de los que fueron vapuleados acabados es decir que les cayó el sisma Mancera totalmente y su política su administración mucho 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 de ese abstencionismo se puede atribuir a que la gente está decepcionada de un gobierno que esperaba de cambio de transformación y que ha venido aplicando políticas totalmente contrarias al interés nacional que suscribió el pacto por México que ha hablado de las políticas federales que en los hechos se ha comportado como otro gobierno prista más o como un asocio del PRI y eso evidentemente neoliberal fue neoliberal efectivamente entonces eso evidentemente ha desencantado a la población si se hiciera un referéndum ahorita una encuesta sobre la sobre el sobre el gobierno de Mancera estoy seguro que recibió un rechazo abrumador arriba del 80% entonces mucho de esta explicación mucho de esta obsesión se puede explicar por la decepción generada por el propio PRD sus prácticas su corrupción etcétera etcétera pero si es importante también ver que dentro de el resultado electoral el hecho de que Morena haya logrado ganar por amplia mayoría a pesar de que inclusive el día de ayer hubo también una política increíblemente antidemocrática de sacar lonas en contra de López o de lonas donde decían el supuesto carro del hijo que la Morena es la desesperanza la embestida o volantes donde decían Morena mata niños o no sé cosas verdaderamente recunantes o sea de la más baja estofa de todas maneras logró una buena votación o sea no es también necesario tomar en cuenta eso o sea no es una cosa que no puedo creer o no ganó que podamos este depende de las críticas que podemos hacerle a Morena hay que reconocer que ganó y eso es un hecho pero de todas maneras no le alcanza para que una vez que se instale este esta constituyente pueda vetar leyes que ya están programadas por parte de la alianza PRI-PAN-PRD que van a tener mayoría para atacar derechos sociales yo creo que aquí tiene que prevalecer la inteligencia tiene que prevalecer la política adecuada es decir es todo un conjunto de cuestiones que desde la presidencia de la república pasando por el partido oficial es decir el PRI y los demás pues tienen que ver porque va a tener repercusiones en el 18 así es pues sí es una cosa muy complicada yo creo que la verdad debe de estar es una fuerte llamada de atención un campanazo que espero que los de arriba tengan la sensibilidad de entender que esto fue un fracaso y que no va por ahí si quieren aplicar ir adelante con esa constituyente y impulsar políticas que van en contra de lo que la ciudadanía del distrito federal que ha sido de las más progresistas del país esperaba pues se van a equivocar se van a llevar un gran van a generar contradicciones muy fuertes el descontento se puede extender todavía más pero que ya está y generar procesos muy fuertes ¿no? ¿tú consideras que es muy importante el que cada fuerza política cada administración delegacional haga una reflexión en torno a su quehacer pero además ¿será posible una autocrítica? pues espero pero no es muy difícil pues más les vale ¿no? hay mucha arrogancia prepotencia de parte de ellos yo no veo sensatez en ninguno de ellos la verdad pero pues sí tienen que hacer los hechos son contundentes y ahí están dados no les queda si quieren que este se siga hundiendo su barco pues tienen que hacer entender que tienen que cambiar el rumbo de lo que están haciendo es elemental es sentido común ¿tú no viste anoche en un canal de televisión la entrevista de los de los principales partidos políticos? ¿fue algo interesante? ni más ni menos se supone o así lo mencionó el presidente del PAN es el gran ganador de las elecciones es decir Morena surge como una fuerza importante yo creo que queda como la segunda fuerza política pero no te parece temerario no te parece peligroso este triunfalismo del PAN y con su lacayo el PRD si efectivamente van de la mano la mayoría de los estados fueron de la mano la mayoría de los estados donde hubo elecciones pues si efectivamente allí hay una situación muy este un triunfalismo falso este débil insostenible no o sea no es tanto un triunfo del PAN más bien es una debacle del PRI que está teniendo de una de una reducción importante de votos según lo que alcanzamos a ver todavía y que eso les benefició o sea no es que se hayan ellos crecido que las expectativas así no se hayan aumentado y también es importante también notar que Morena que fue solo en todos los procesos electorales ha tenido una votación tan importante tan significativa que prácticamente lo pone hay tres bloques PRI todavía PRI, PAN y al mismo tiempo Morena es decir si hay una situación ahí de este muy importante en ese sentido eso es un triunfo también para Morena estar ya en una situación a pesar de solos eso le como se llama no le ha restado fuerza sino que le ha permitido mantener una presencia política muy importante se posiciona muy bien en Veracruz no sé tengo entendido que en Oaxaca también en el Distrito Federal no sé en el resto de la República pero bueno ahí quiere decir que independientemente de todos los problemas que mencionamos de la parte de participación y de Ciudadana y de los fraudes y de los robos y de todo ese tipo de cuestiones pues mantiene una presencia política a nivel nacional y creo que hubo efectivamente una elección a donde solamente participó un tercio de la población ciudadana sí pero también fue muy sintomático en algunos estados Tamaulipas Veracruz Puebla otros estados el mismo Zacatecas sí sí la sociedad la ciudadanía a nivel nacional quiere decir que está decepcionada del sistema político mexicano del régimen de partidos institucionalizados institucionales y que está pero también está carente de otras alternativas ese es lo también el otro problema no hay organización no hay falta mucha conciencia de organización de necesidad de luchar etcétera y bueno pues esa cuestión también nos hace ver la necesidad de que debemos de avanzar en los procesos de organización de los trabajadores de los sectores sociales oprimidos que etcétera no estamos muy desorganizados y que bueno pero el descontento ahí está y creo que con la gente estamos viendo que sí todo ese apoyo que está concentrando a nivel nacional quiere decir que la gente no solamente está expresando su descontento hacia lo político hacia el sistema buscando apoyar movilizándose luchando y organizándose por sus derechos o sea no es casual que la gente tenga todo ese apoyo ciudadano a nivel nacional entonces quiere decir que también la ciudad debe de ver que además de la cuestión electoral hay otras formas de protestar y de organizarse o sea no nada más se puede expresar un solo descontento para ver electoral también en el terreno de la lucha social y es ahí también donde podemos debemos de nosotros proponer formas de organización nuevas alternativas como están ocurriendo en nuevos países que acabo de mencionar para generar nuevos instrumentos de protesta de lucha y de organización política yo creo que sí necesitamos en México una corriente política de corte no solamente antineoliberal sino antisistémica anticapitalista que perfile una propuesta alternativa al capitalismo una perspectiva socialista una perspectiva en la cual los trabajadores también se beneficien de la riqueza que ellos progresan de manera directa en donde puedan ser gobierno yo sigo dependiendo de que creo estoy convencido de que solo un gobierno de los trabajadores es decir un gobierno del 99% de la población puede realmente cambiar hacia otro rumbo hacia otras orientaciones esto es lo que está pasando en otros países con 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 Bernie Sanders en Estados Unidos o Jeremy Corbyn en Inglaterra es decir o con los gobiernos progresistas de Sudamérica es decir ya se están generando nuevas esperanzas en un futuro que no es el capitalismo que no necesariamente es continuar con las mismas recetas sino que sea un mundo radicalmente diferente no sé yo tendría que reflexionarlo bien pero me parece que lo que está pasando en estos momentos en nuestro continente en Sudamérica particularmente es que no teníamos una izquierda organizada una izquierda socialista con una con un proyecto de nación bien definido pero sobre todo una estructura esto es muy complicado muy complicado entonces se dieron seguramente fenómenos a donde había simpatías a donde había por ejemplo la señora Kirchner la señora Kirchner no era socialista sí no es socialista ni al contrario es inclusive el gobierno de los llamados países progresistas que está un poco más a la derecha de los deberes progresistas aunque coincidía en muchas cosas con la cuestión esta de la de políticas alternativas y que las aplicó la negociación de la deuda pública en la oposición a la deuda de los fondos de pagarlos la deuda de los fondos buitre ciertas medidas no aplicar una reforma laboral tan radical en contra de los trabajadores relacionalizar algunas empresas públicas etcétera obviamente que sí eran programas propuestas que sí iban en contra de lo que era el neoliberalismo salvaje eso es definitivo pero sí también se quedó muy lejos de llegar a aplicar una transformación en beneficio de las amplias capas populares y de limpiar sobre todo un sistema político que se ha carterado también mucho por la corrupción pero además mira y eso también es lo que explica el por qué la derecha pudo recuperar el poder de manera increíble además ahí también hubo errores inclusive hasta electorales porque resulta que su candidato en contra de Macri el que iba a hacer su contribución era una persona muy próxima a Macri en lo económico y en lo ideológico etcétera en realidad eran dos candidaturas que eran muy similares entonces eso fue un error fatal fatal o sea esto pues decía la gente entre dos políticos que son prácticamente lo mismo mejor vamos a optar por conocer no sé una cosa así o sea ahí sería una situación de ese tipo y bueno logró por eso quedó ganó Macri eso le facilito a Macri hacerse con el poder yo creo que esto que tú estás comentando incide directamente en el papel que juegan ahora los candidatos es decir candidatos con definición ideológica candidatos con definición política candidatos con trayectoria pero además cuál ha sido su comportamiento si es que formaron parte de la administración pública nacional o local es decir buscarle un poco en ese sentido porque si nos veamos así tras la finta pues como que esto esto va a ser de hoy en adelante algo muy especial si efectivamente yo creo que ya también hay una situación de cansancio de la población hacia los políticos hacia los políticos como se llama que viven de la política porque no seamos política pues si hay una clase política que siempre está ahí beneficiándose de los puestos públicos pidiendo el presupuesto como se llama del erario que son como changos que nada más salen de un mercado para aplicar al otro y al otro y al otro etcétera de senadores a diputados a gobernadores etcétera etcétera y hacen toda una vida ahí entonces evidentemente que si la población está cansada de eso y porque la mayoría de ellos ha habido estado involucrados en casos de corrupción todos lo sabemos el único político que tiene prestigio en ese sentido es López Obrador que es lo que le da esa es la fuerza que le está dando pero yo creo que no todo se debe reducir a una persona yo creo que hay millones de mexicanos capaces inteligentes honestos etcétera que podrían ser también involucrarse en nuevos proyectos en nuevas alternativas políticas del corte del que hablábamos digo hay esa izquierda de la que tú hablas mexicana que fue fuerte en los años 70's en los 80's hay una izquierda independiente socialista etcétera y que después desapareció por errores probables que se cometieron por falta de perspectiva ideológica sobre todo después de la caída del muro de Berlín donde para muchos fue una auténtica catástrofe ideológica porque pensaban que eso era socialismo porque pensaban que eso era era su esperanza veían eso como modelo alcanza ese modelo evidentemente quedan en la fundada ideológica y vivieron una desbandada y hubo un corrimiento hacia la derecha de la mayoría de ellos entonces esa izquierda todavía quedan por ahí algunos grupos de poca presencia nacional pero que bueno todavía hay un capital humano que es rescatable que puede ser parte de un proceso de cambio en las próximas empresas pero sobre todo de jóvenes que están ahora que no han tenido experiencia política pero que pueden ser los sujetos de nuevos liderazgos o sea generar nuevos liderazgos que sean alternativos a los tradicionales hay que esas son las posiciones que de la historia hay que buscar cómo se cataliza ese proceso cómo se concretiza cómo se expresa ver esa de alguna forma este descontento que existe a nivel nacional que ya nos quedó muy claro por diversos sectores por diversos ejemplos tanto en los estados electorales como en las instituciones sociales se van a generar no sabemos eso no lo puede uno predecir no tenemos una bola de aquí existen las condiciones para la vida del futuro pero lo que sí sabemos es que existen las condiciones de generar nuevos movimientos y nuevas formas de organización ahí están dadas las condiciones veremos la misma lucha la misma experiencia nos irá marcando cómo es cuál van a ser los caminos que se deben de tomar en ese sentido bueno prácticamente nuestro compañero Hugo Aguirre nos está dando ya tiempo creo que estamos ya próximo a salir del aire yo quiero agradecerte mucho José Luis Hernández que nos hayas dado esta oportunidad ha sido desde mi punto de vista espléndido eres un compañero que milita en una corriente política avanzada te lo agradezco mucho por haber estado aquí y yo creo que tendríamos oportunidad más delante de conocer más a fondo lo que está pasando en otros países con el movimiento sindical con la lucha de clases y yo te rogaría que lo dejáramos un poquito en el tintero para verlo posteriormente apreciando nada más la organización política es la que me pertenece con la organización política del pueblo y los trabajadores la OPT la O OPT la nueva organización política de los trabajadores la organización política del pueblo y los trabajadores ok muchísimas gracias José Luis gracias Hugo Hugo Aguirre gracias a usted Beatriz Gallardo le agradece que nos haya sintonizado en este programa de mujeres insurgentes espacios de diálogo y los invito a que el día de mañana en Punto de las 11 en un programa también muy interesante estemos aquí pásenla bien muchísimas gracias de la sociedad